Este niño custodiado por la policía de Chiclayo se encontraba en la comisaría no porque se había extraviado, sino porque estaba siendo acusado de robar una mototaxi. El agraviado identificado como Manuel Chancafequito señala como responsable de robo a un menor de apenas 12 años de edad, quien manipuló la mototaxi sin utilizar alguna herramienta. El hecho ocurrió en el distrito de Montsefú, cuando Manuel se disponía a desayunar, hasta que de repente se percató que alguien intentaba llevarse su vehículo. Sí, salí a agüitar mi moto y el niño se lo estaba llevando. No sé cómo lo habrá prendido el niño la moto, porque la llave lo tenía en mi bolsillo. ¿En algún momento pensaste que era un niño de roquete que estaba jugando, manipulando la moto? No, 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 porque yo lo grité que se parara y no, incluso, como se llama, mis compañeros mototaxistas me dieron a capturar al niño. El niño infractor de tan solo un metro de estatura fue capturado por los mototaxistas y agentes de la policía. En tanto, el jefe de la comisaría no descarta que el niño habría sido enviado. No ha utilizado una llave de contacto para llevarse la moto, no ha hecho contacto directo con los cables, es un poco complicado de hacer. Hay alguien que lo puede haber mandado, eso tenemos que esclarecer. Posteriormente, el menor, luego de permanecer varias horas en la dependencia policial, fue entregado a sus padres, quienes indicaron que solo se trató de una travesura.